la organización estadounidense lanzó una convocatoria para que cualquier persona que sepa sobre el paradero del colombiano les dé información a inicios del mes de septiembre larry ramos acaparó todos los titulares de todos los medios y es que tras permanecer varios meses en arresto domiciliario esto por las acusaciones de fraude que pesan sobre él el esposo de ninel conde decidió huir de la justicia estadounidense ramos quien se encontraba en miami florida esperando la audiencia que definiría su futuro no aguantó la presión y decidió cortar el localizador gps que llevaba en su tobillo y emprender la huida hasta el momento es muy poco lo que se sabe de él sin embargo el fbi ha decidido reconocer oficialmente el estatus de prófugo del empresario colombiano y mediante una convocatoria han pedido ayuda para localizarlo la noticia fue dada a través del programa ventaneando donde además mostraron el escrito con el que el buro de inteligencia norteamericano solicitó apoyo larry ramos mendoza es un fugitivo buscado por su presunto papel en una investigación por esquema de fraude cualquiera con información sobre su paradero se insta a contactar al fbi se puede leer cabe destacar que en estos días ramos habría tenido que comparecer ante los tribunales pero sus acciones han complicado su situación legal y y y y y y y